La presidenta municipal de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, califica como un acto de libertinaje a la campaña negativa que ha iniciado un medio de comunicación contra su imagen. La alcaldesa señala que el aumento que se hizo al transporte marítimo al turismo fue politizado, sin embargo, este incremento resultó ser necesario, pues desde hace 10 años la tarifa no había sido modificada. El diario estatal se avalió de este aumento y de otras acciones que habría llevado a cabo la alcaldesa y que pone en entredicho su desempeño. Para Ricalde Magaña esto no corresponde a la libertad de prensa, sino al libertinaje y al chantaje. Aclaró que no se le impidió la circulación a este periódico en la isla. Como se hizo saber, explicó que fue una observación de tránsito a un auto mal estacionado y que resultó ser de ese medio de comunicación masiva. La diligencia no duró ni una hora, comentó, y agregó que en este momento el periódico puede encontrarse en cualquier parte de la isla, el cual incluso lo están obsequiando. A veces en lugar de libertad de expresión se vuelve libertinaje y chantaje, eso es lo que puedo decir. No, para nada. Ayer lo que se hizo fue una observación de tránsito a un vehículo mal estacionado que resultó ser de ese medio de comunicación. Se liberó como cualquier otro vehículo, conforme al trámite que se tenía que hacer, no duró ni una hora. De hecho no se le llevó a ningún lado. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivisión, Lorena Reyes. Gracias. 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 Gracias.